Hola de nuevo amigos, estamos acá haciendo unas pequeñas pruebas sobre lo que era la papalota o lo que es la papalota que les había mostrado anteriormente en los videos ya que hasta este día la he instalado y acá podré mostrarles mejor como ha quedado como podemos ver le he dado un poco más de altura ahí pueden ver la altura a la que ha quedado amigos y ahí pues está girando voy a mostrarles en el agua, si el viento nos ayuda pues el movimiento de agua que genera y pues espero que lo puedan apreciar bien y pues este video había quedado de mostrárselos ya hace bastante tiempo pero igual no había podido instalarla y por eso hasta ahora se los estoy compartiendo amigos veamos ahí, veamos acá en el agua también el movimiento de agua que produce ahí pueden ver amigos que es mucho el oxígeno que está aportando pues a esta pila de tilapias vean ahí, vean todo el movimiento que genera y pues este lo he aplicado como para poder mejorar lo que era el video que les mostré con una papalota de ventilador pues opté por hacer una papalota mucho más grande para que captara mejor las corrientes de viento y pues acá podemos ver el resultado vean todo el movimiento que genera en el agua voy a pasar a mostrarles a donde está la pequeña bombita de inflar globos que yo pues ya les he mostrado en videos anteriores veamos ahí está amigos aquí viene la manguera por la cual está pasando y pues ahí podemos ver todo el movimiento voy a ver si puedo mostrarles arriba ahorita está haciendo bastante bien para que la puedan observar aquí hay un pequeño balero afianzado a un tubo PVC que viene por dentro de ese tubo de metal este es un PVC de media plástico y pues está adaptado a un balero como ya les dije que permite que pues la papalota arriba pueda rotar para todos los lados y que busque las corrientes de aire amigos veamos que ahí está funcionando pues vamos acá en el agua el movimiento que produce ahí está pues amigos este ha quedado mucho mejor que el anterior produce mucho más oxígeno gracias a la papalota que es bastante más grande pues veámoslo desde aquí ahí está amigos en realidad pues a la que les mostré en los videos anteriores le hice unos pequeños cambios como por ejemplo le quite la otra rueda que les había mostrado que era la que pasaba el movimiento a otra forma pues ya que opté por esto porque me salía mucho más fácil y pues el resultado ha sido bueno amigos pero pues la papalota es la misma y pues espero que este video les guste y pues si se animo a hacer alguna pues para que vean que si funciona está aquí el ejemplo de todo el oxígeno que aporta a lo que sería el agua de mi criadora de tilapias como podemos ver ahí si media vez esté haciendo viento pues ella aporta bastante oxígeno vean todo lo que levanta pues por acá para que esta manguera se mantenga abajo yo he puesto un pedazo de tubo de metal pues ahí está está un poco ya con mojo porque igual pues lo que está metido en el agua pero pues ahí está vean y pues ahí al nomás meterlo al agua comienza a burbujear ya que está girando la papalota observe si lo saco no hay nada de burbujas y si lo meto pues en cuanto gira la papalota comienza a producir burbujas de aire que mueven mucho el agua de esta de esta pila o de este estanque para peces pues nada amigos ahí está este pequeño video perdón por haberme tardado tanto para compartirles esta otra pequeña parte pero pues espero que les guste espero que puedan observar bien también veamos ahorita están haciendo viento mucho más fuerte vean ahí está amigos y pues espero que este video les guste pues por acá tenemos la bombita en en funcionamiento como les dije es una pequeña bomba de inflar globillos globos y pues que funciona bastante bien para lo que sería este pequeño proyectito bueno amigos ahí está esto es lo que yo le quería compartir con ustedes y pues me despido con estas tomas la papalota pues como ha quedado ya finalizada y en el lugar en donde estará funcionando vean que pues como les dije busca el aire para todos lados en donde vengan las corrientes de aire pues ahí las encuentra vean ahí está y pues sigue produciendo lo que es el movimiento en el agua vemos que está haciendo bastante bien dejan ahí en los árboles se puede ver el viento que está haciendo ahí pues eso me está ayudando bastante también para poder hacerlas mostrar amigos pues nada ya me despedí como en dos veces pero ahora sí nos vemos en la próxima si hay alguna pregunta comentario pues déjenla ahí en el video y yo les ayudaré en lo que pueda pues nos vemos en la próxima amigos